Buenos días, familia, amistad, buenos días. Pues estamos muy contentos por este 18 aniversario, ¿verdad que sí? Y yo quiero dar un aplauso a Dios por todo lo que ha hecho en estos 18 años. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, pues bueno, Adriana tuvo una idea de que pudiéramos tener pequeñas entrevistas de aquellos que estuvieron en el inicio de amistad. Que empezó en su casa, aquí en Los Rodríguez. Y queremos que pasen Juan Pablo y Sandra Solís, que fueron de los primeros. Hubo otros también, Sergio González y tal vez otros vamos a... Homero. Homero y otros más que fueron llegando. Esta semana vamos a hablar básicamente de ella, esta pareja, que fueron de los primeritos que llegaron. De hecho, ellos fueron los primeros que estaban ahí sentados en la sala. Y después de eso, la semana que entra, volvemos a hacer otra pequeña reseña de estos 18 años y queremos invitar a los que siguen. Tal vez Juan Pablo y Acacia, prepárense. Y Homero también. Bueno, ahí tendremos. Y luego el día 4 de febrero, ahora sí haremos una fiesta completa para todos nosotros. ¿Sale? Entonces, adelante. Yo nomás quisiera darles un espacio aquí a... Pásenle, acérquense, no mordemos. Gracias. Van a proyectar algunas fotos. Pues damos gracias a Dios. Buenas tardes. Dios nos trajo aquí a la ciudad. Después de haber estudiado yo aquí en una carrera, me regresó a Monterrey con un propósito. Y en ese propósito, pues estar desde el inicio en esta iglesia. Y hemos sido bendecidos ya por 18 años. Pues recuerdo que las diocidencias, no sé si ustedes han ido a una librería en Plaza de la Silla que es cristiana. Bueno, ahí conocimos a una chica que estaba estudiando en Cristo para las Naciones, Judy Cuellar, que es de Colombia. Y nos comentó que justamente el pastor Rodolfo era el director de Cristo para las Naciones. Nosotros lo conocíamos de amistad, de la red de amistad de Puebla, de la amistad de Tuzla Gutiérrez. Lo conocíamos de ahí de varias veces que fue a ministrar a Tuzla Gutiérrez y de un congreso de Majocum, de jóvenes con misioneros. Y pues bueno, Dios nos permitió a través de Judy saber que el pastor Rodolfo estaba aquí en Monterrey, siendo director de Cristo para las Naciones. Y también a través de Judy, cuando fuimos a comprar unas Biblias, nos dijo que la próxima semana habría su iglesia el pastor Rodolfo. Entonces nos pusimos de acuerdo con Judy y varios chavos de Cristo para las Naciones. Algunos están aquí y nos venimos, entre ellos estaba Diana Sandoval, que estaba de intercambio en su universidad. Y pues allá aparecimos y nos sentamos ahí en la sala del pastor. Y bueno, Dios ha hecho muchas cosas con nosotros como familia. Ahorita voy a permitir que también Sandra comente algo, pero quisiera también darles testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros en esta casa. Pues el propósito ha sido de eternidad, de bendición para nosotros. Necesitábamos una fe sobrenatural, necesitábamos ser enseñados de la palabra. Y fue lo que hemos recibido todos estos años desde un inicio de nuestros pastores Garza. Fue la fe que nos sostuvo para salir adelante de distintas adversidades que pasamos por Valle de Sombra, cuatro años. Y justamente al llegar a la primera reunión de amistad, ahí en la sala de nuestros pastores, nosotros pudimos sentir esa libertad. Pudimos ver cómo el Espíritu Santo nos había llevado ahí con un propósito. Eso fue en 2006, porque en 2008 venían todas estas pruebas. Durante estos dos años el Señor nos capacitó en epicentro, fuimos la primera generación. No pudimos concluir por las situaciones de enfermedad que vivimos, pero el Señor hizo maravillas. Conocimos ahí bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios, pero también bajo la cobertura de nuestros pastores al Dios de maravillas, al Dios de milagros. Dios me sanó de cáncer, de una distonía cervical, de una esterilidad, de un choque escéptico en el área de trasplantes, de una infección en mis huesos. Y ahora estoy caminando por milagro de Dios. Dios hizo grandes cosas y lo seguirá haciendo para todos aquellos que le creen. Y es nuestra historia de familia, de verdad que agradecemos al Señor habernos sembrado aquí en esta casa, que han sostenido nuestros brazos, aquí han nacido nuestros hijos, aquí hemos recibido palabra, aquí el Señor nos está permitiendo dar fruto. Y seguimos avanzando con esa misma fidelidad que Dios nos ha mostrado, seguimos permaneciendo en Él para servirle al Rey. Gloria a Dios. Sandrita, dijiste muy rápido todas las enfermedades, pero yo quiero preguntar cuánto tiempo duró todo este proceso de enfermedades, la fe de Juan Pablo, de ver que una tras otra, tras otra y no sé cuánto tiempo. Fueron cuatro años, el primer diagnóstico pues era de esterilidad y pues aquí ya tenemos dos hijos, Dios es bueno y milagroso. Sé que aquí hay mujeres que están con problemas, pero el Señor, el Señor va a sembrar esos embriones en sus vientres, así como lo hizo con nosotros, sé que lo hará con muchas mujeres aquí. Primero fue la esterilidad, después fue una distonía cervical, el doctor nos decía, le van a poner Botox toda su vida, cada tres meses. El Botox se usa para las arrugas, bueno, se le va a poner en tu cuello, porque ella estaba así. Algunos que nos conocieron sabían que nos veían a Sandra con el cuello así, y decían, no hay cura, no hay cura. Y de repente el Señor obra y hace un milagro y la salva. Amén. Amén. Y entonces embarazados rápidamente desarrolla el cáncer, entonces nace Marifel, gracias a Dios bien, pero empieza después de seis meses el diagnóstico de un linfomano Hodgkin, en la etapa cuatro agresivo. Entonces habíamos pasado ya una, un año, otra, otro año, y después lo del cáncer. Fue trasplantada de médula ósea, hoy fuimos al hospital 25 y le decía yo a los enfermos, aquí estuvimos, yo sé lo que es estar aquí, pero sé que esto es temporal porque tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Y hace 13 años que Sandra no está enferma, después salió del trasplante, se le fue una bacteria a los huesos vertebrales, a los acros, le empezó a comer los huesos, la dejó sin caminar seis meses con antibióticos. Y el Señor hizo un milagro y la sanó. Y entonces, aunque anduvimos en Valle de Sombra de Muerte los dos, casi nos morimos, Dios nos sostuvo, sus oraciones, la iglesia, todo lo que representa amistad, como una casa de sanidad, como una casa de milagros. Como una casa donde hay pan todos los días, buena palabra. Y estamos muy agradecidos. Yo les decía el culto pasado, aquí yo creo y yo creo que mis hijos se casen, que mis nietos sean presentados. Aquí vamos a permanecer. Amén. Amén. Nada más de recordar, le damos la gloria a Dios. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Me acuerdo cuando llegaba a la oficina Juan Pablo con la capa caída y parecería que es un callejón sin salida, ya no hay solución, ¿verdad? Pero nos poníamos de acuerdo, orábamos y le creíamos a Dios. Y salía como esas llantas que están medias ponchaditas, ya más llenitas. Pero Dios tenía que sacar el clavo y parchar todo aquello y renovar. Y olvídate de una llanta parchada, un huarache, si no quiere una llanta nueva. Y total, salía y salía y salía hasta que finalmente empezaron los milagros. Hay un libro que escribió Sandra, vale la pena que en algún momento lo puedan leer, de los testimonios, de la manera en que sucedieron estos eventos. Y Dios confirmando como un fundamento a la iglesia, poniendo un cimiento sobrenatural para que quede como una memoria de que Dios está aquí. Dios se mueve con su pueblo, Dios se mueve contigo y Dios se ha movido mucho en la vida de Juan Pablo y de Sandra y de sus hijos y de todo el equipo que está aquí. Los bendecimos, muchas gracias Juan Pablo. Dios los bendiga. Homero, ¿por qué no pasas de una vez? Vamos a romper la taza. Homero llegó, antes de que se abriera el grupo, llegó a la oficina donde yo estaba como director, ahí en Cristo para las Naciones. Y Homero es un hombre muy especial, fue alumno ahí con nosotros y desde el tiempo en que llegaba yo lo veía y yo decía, ese hombre es muy especial. O sea, yo lo veía y yo decía, wow, este trae otro chip. Y lo fui conociendo poco a poco en las clases y un día llegó a mi oficina. Yo estaba luchando con el llamado de abrir una iglesia, había mucha oposición. Pero yo estaba luchando y yo decía, Señor, no quiero, o sea, yo quiero, a mí me encanta dar clases, me gusta estar en esto. He sido director de Cristo para las Naciones en Japón por 10 años y ahora estaba en Cristo para las Naciones de Monterrey 5 años. O sea, mi pasión es siempre enseñar, pero un día llegó Homero y me trajo algo ahí, me dijo algo Homero. Y luego, después de todo lo que dijo, Homero empezó a testificar su milagro y empezamos a enriquecernos con la fe de Homero. Muchos nos empezamos a enriquecer. Adelante, Homero, si quieres compartirlo. Buenos días. Sí recuerdo que yo fui a Cristo para las Naciones a buscar el título porque acaba de terminar. Estaba de vacaciones, no había nadie. Y dije, bueno, voy a hablar con quien esté ahí, en la dirección. Le llevo una manzana o algo para que me den los papeles. Porque el requisito era viajes misioneros, pero yo no había hecho ningún viaje misionero en el extranjero. Pues mi trabajo, depende de la familia, pues no podía. Pero dije, algo va a pasar. Y en eso estaba el pastor Rodolfo y me dice, pasa a la oficina. Y me dice, ¿sabes qué? Voy a abrir una iglesia. Y dije, no, pues está bien. Nosotros teníamos un grupo en la casa para iniciar pan de vida. Y estábamos buscando un lugar para congregarnos. Estaba creciendo, yo pensé que iba a ser una iglesia. Y el Señor me dijo, no, hombre, para tantito. Yo no te levanté de pastor. Yo te levanté para que lleves la palabra de Dios a los enfermos. Y que vean que hay un poder. Hay un poder al que cree en mí. Y dije, no hay problema. Entonces, cuando veo al pastor Rodolfo, estábamos buscando un lugar. Ya tenía un lugar en una iglesia. Llego con Lendy y le digo, ¿sabes qué? El pastor va a iniciar una iglesia, etcétera, etcétera. Y me dice Lendy, ¿por qué no nos vamos con él? Y dije, pues sí, déjame platicar. Y lo invité a almorzar. Y le dije, ¿sabes qué, pastor? Tengo esta visión. Es ir al hospital y predicar la palabra. Y quiero saber si tú estuvieras de acuerdo, si nos integramos contigo. Porque yo siempre he pensado que dos visiones, aunque sean de Dios, traen una división. O sea, tiene que estar la visión de acuerdo a la autoridad. Y el pastor me dijo en aquel desayuno, me dijo, dale para adelante, yo te apoyo. Y ahí fue como inició Pan de Vida. Y ha sido una cobertura tremenda. Porque lo que ha pasado en Pan de Vida, en las diferentes facetas, yo reconozco que es la cobertura que el pastor Rodolfo, la pastora Adriana, tiene con nosotros. Y me muevo como pez en el agua, amo esta iglesia, es mi familia, literalmente es mi familia. Muchos de ustedes los conozco desde que iniciamos o en el transcurso del tiempo. Y los amamos mucho, amamos amistad, amamos al pastor Rodolfo, Adriana. Nuestros hijos están muy contentos y estamos felices de conocer a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Gracias, Sonora.